Así es, que se mueran de envidia. Hola, hola, buenas tardes. Vamos a empezar la transmisión en vivo vía Facebook. Ahí vamos. A ver, esperemos que esta vez quiera conectar. Porque a veces el Facebook no me hace caso. Así es. Dice ya conectarme en vivo. Espero estar en vivo. Uy, chistes. Nada, estoy por si acaso con celular ahí para poder. Claro, sí, no es terrible. Porque me vine, hoy día salí de Lima a las 6 de la mañana. ¡Wow! Sí, pues esa es mi vida. Así es tu vida. Así lo elegiste. Sí. Nos tocó. Así nos toca a veces, de verdad. Hoy día a mí me ha tocado un día bastante complicado con problemas aquí. Pero ya tengo todo bajo control y así que estoy feliz. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión del programa Ventana Abierta. Son las 5 en punto. Somos más que puntuales. En un momento pensé que me iba a demorar un poco más. Hola, chicos. A ver si podemos apagar los audios. Hola. Hola, hola. Si podemos apagar los audios porque estamos en transmisión en vivo, por favor. Muchísimas gracias. Le decía a Glorita que hoy ha sido un día un poco complicado, pero que ya hemos solucionado todo. Y estamos ya en la transmisión en vivo. Les daba buenas tardes a todos. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Hola, hola. Personas que están. Por favor, les pido que apaguen sus micrófonos. Hola. Pueden activar sus cámaras. ¿Pueden activar sus cámaras? Armani, por favor, si puede apagar su micrófono, se lo voy a agradecer. Tenemos que estar con los micrófonos apagados porque estamos en una transmisión en vivo. Por favor. All right. Ok, gracias. Bien. Vamos a dar inicio entonces a esta nueva emisión, a esta emisión especial del programa Ventana Abierta. Como todos ustedes saben, nuestra invitada anunciada para el día de hoy es nuestra querida amiga Gloria Cáceres. ¿Verdad? Voy a pasar a presentarles a Gloria. A leer una biodata que ella nos envió para el programa que tuvimos la semana pasada, justo el martes pasado, para el Día de la Lengua Materna. Nosotros en la Asociación Ventana Abierta seguimos celebrando este día en el que recordamos y valoramos a nuestras lenguas maternas y es por eso que nuestra invitada de hoy es Gloria Cáceres. Gloria Cáceres es profesora cesante de la Universidad Enrique Guzmán Iballe en Chosica. Como muchos de ustedes ya sabrán, el trabajo maravilloso que ella siempre ha realizado como docente. Ha sido decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de esta casa de estudio. Ha desempeñado varios cargos académicos importantes en esta misma casa de estudio. Gloria Cáceres tiene también publicados, alguien tiene el audio prendido, por favor, les pido que apaguen sus audios, por favor, alguien tiene el audio prendido y eso hace que se interfiera con la comunicación que tenemos en vivo. Por favor, les pido apagar sus audios. Bueno, como decía, Gloria Cáceres tiene libros de poesía, libros de relato y de traducción literaria inéditos. Se identifica con los procesos de educación intercultural bilingüe y con la creación literaria en Quechua. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales como en Colombia, Costa Rica, Italia y Francia, básicamente París. También en recitales poéticos en diversos eventos nacionales e internacionales. Su obra poética y narrativa ha merecido la atención de la crítica literaria tanto en Estados Unidos como en Italia, específicamente en Florencia, donde se han editado tesis sobre su producción literaria. Hay que recordar que la última feria del libro le ha hecho un homenaje, un justo homenaje, creo yo, a esta feria del libro que tuvimos aquí en Lima. Le ha hecho un justo homenaje a Gloria Cáceres por toda esta trayectoria como educadora, como escritora, como difusora y como maestra, además, de la lengua quechua. Así que dejo con ustedes a Gloria Cáceres. Gloria, bienvenida. Muy buenas tardes. Activa tu audio, por favor. Si es que te lo he desconectado yo. Activa tu audio para poder escucharte. Ahí está, Gloria. Adelante, Gloria. Bienvenida a este programa. Gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo y por tu amistad de tantos años. Muchas gracias. Querida Eliana, como siempre, me honras con tu programa, con tu presencia, tu voz y todo lo demás. Sobre todo ese cariño que me... Pues hasta ahora es un cariño, una presencia así, ¿cómo se dice? Virtual. Pero yo me muero por abrazarte. Yo también muero por abrazarte, Gloria. Sobre todo porque quiero contarles, para los que no lo saben, que Gloria es una gran traductora del español al quechua. Entonces, en varios cursos de poesía, como la de Carlos Germán Bell y así de varios autores, he molestado a Gloria mientras ella vive en París, con siete horas de diferencia, para que esté conectada a las tres, cuatro de la mañana con Lima, Perú, y pueda ella leernos la poesía en lengua quechua. Entonces, la verdad es que yo estoy infinitamente agradecida porque creo que hay pocas personas como Gloria que tienen esa predisposición, esa amabilidad, esa generosidad de donar. Entonces, es un trabajo ad honorem, porque es un trabajo ad honorem, de donar su trabajo, su tiempo, y que realmente las personas lo valoran porque todos los estudiantes que he tenido en los diversos cursos que he editado, tanto a través de Ventana Abierta como a través de la Academia Peruana de la Lengua, siempre valoran la presencia de las lenguas maternas, la presencia del quechua, la presencia de la aymara. Entonces, gracias a todos ustedes, tengo amigos y amigas tan generosas como Gloria Cáceres. Así que, un aplauso para Gloria. Gracias, ¿y cómo no hacerlo? ¿Y cómo no hacerlo si se trata de divulgar, revitalizar nuestra lengua? ¿Cómo no hacerlo cuando alguien como tú me lo pide, me dice Gloria? No importa que sean las dos o tres de la mañana, ¿no? Pero ahí me siento bien, y si es invierno, con dos, tres meyes, ahí estoy santallita. Porque me encanta hacerlo. ¿Cómo no traducir, cómo no vertir lo que está dicho en español como de Gloria Mendoza, como de Carlos Germán Bailey, y de otros que me has dicho? Es para mí un honor hacerlo. Entonces, con mucho gusto, y me siento, pues, honrada con eso, ¿no? Que me soliciten a mí, que me digan, Gloria, ¿puedes hacerlo? Pues, para mí es, ¿qué te digo? Pierdo, pierdo suelo y me voy arriba. Bien, Eliana, si en efecto, mi biodata, este, que te alcancé, es un poco quizás exagerado, pero sí, por la difusión de la lengua, porque mi lengua se mantenga, y porque no solo pienso en el quecho, también pienso en que el Perú es un país multilingüe, y como tal, pues, nuestras lenguas originarias tienen que estar presentes casi en todos los actos de la vida, ¿no? Algunos todavía seguimos practicando solo a nivel familiar en la casa, ¿no? Porque creemos que es la lengua de la cocina, de la intimidad, del hogar, como decimos en quechua, tulpa pirimazu, o sea, en la cocinita, privadito, para que los demás no nos escuchen. Pero no, yo creo que eso es quizás una actitud de, no voy a decir una actitud de, quizás de imaginación de uno mismo, ¿no? Pero sí lo puedo cantar, decir a viva voz, ¿por qué voy a decir que no se enteren los demás que yo hablo o que he hecho? Que mi hijo no entienda el mensaje que te estoy diciendo, ¿no? Porque a veces muchas familias han hablado de ese código secreto para que el hijo no se entere de lo que decimos, y hacemos un gran daño. Pues yo como hablante, nativa, bilingüe, no noté eso en mi casa. Felizmente que no lo noté, porque mis padres son bilingües. Entonces, ellos cuando vinieron a Lima, estuvieron en Lima, pues, a regresar al pueblo y encontrarse, casarse, creo que entre los dos, no sé, no creo que en ningún momento hayan dicho por la lengua, ¿no? Yo creo que fue una actitud normal de ella, porque mi padre no es maestro. Mi padre es ganadero, fue ganadero, porque ella murió. Y mi madre ama de casa. No ha sido profesora, no ha sido traductora, simplemente una señora que se dedicaba a criar sus hijas y desenvolverse en el pueblo. Entonces, hablaba normalmente. De la cocina a la calle, de la calle a la cocina, y donde sea, pues, ella nos jalaba a las dos, porque éramos dos hermanitas casi de la misma edad, y yo, un mayor, por un año. Entonces, mi mamá iba con sus hijitas y se quedaba en las esquinas, conversaba en quecho, conversaba en castellano. Y las niñas, ¿qué niña no escucha lo que la mamá dice? Entonces, eso se fue actualizar. Y, pues, llegó la edad de ir a la escuela, y mamá nos matricula, yo tenía cinco años, o seis años, llega una profesora que no sabía hablar quechua, hablaba en español, todo en español, todos perdidos, y la única que era bilingüe era yo. Entonces, me convertí en la maestra, a esa edad, mi vocación de maestra, porque era la intérprete, era el puente entre la maestra y mis compañeros de estudios. Yo creo que ahí se, ¿qué te digo?, se cuajó, o se, ahí germinó mi vocación de difundir la lengua, pero no como un objetivo principal, sino era como una cosa natural, normal, ¿no? Y después, no sé si alguna vez conté aquí, cuando yo vine a Chosica, mi padre nos matriculó en transición, en escuelas, fiscales, yo hice transición, no, mi hermana hizo transición, yo hice primero en primaria, y nadie, nadie nos dijo, yo no recuerdo que me han dicho las serranitas, no recuerdo, quizás porque Chosica es un pueblo de migrantes, la gente viene de Ayacucho, de Boroncayo, entonces, es posible que mis compañeritas del salón también eran como yo, en tuyo, ¿no?, porque nadie nos dijo, miren las motocitas, que yo no tuve ese apelativo. Me fui a Colta, a los ocho años regresé y seguimos estudiando, hasta que terminé la secundaria, ingresé a la universidad para ser maestra a la Vía Real, terminó mis estudios en la Vía Real. Allí, en la Vía Real, por primera vez leí un texto en quechua que la revista, había una revista americana, creo, algo así, que Antenosa Maniego me dijo que lo traduzca, yo veía, pues, que finalmente mi lengua también era escrita, yo jamás la había visto escrita, yo vía oral, hablaba con papá, hablaba con todo el mundo, pero escrita, yo decía, pues, estos códigos no entiendo, era la doble C, era la doble H, entonces, papá, como leía, me dice, mira, esto se lee así, él me ayudó a traducir, Antenosa Maniego, pues, estaba encantada conmigo, encantado conmigo, y me dijo, te voy a poner los créditos, nunca me puso los créditos, no importa, pero me valió muchísimo, muchísimo para acercarme a la lengua escrita, y me decía, qué bonitos, se escucha, se lee, ¿no? Pasó el tiempo, me puse a trabajar en la cantuta, porque no he hecho zica, y escucho a los estudiantes reclamando por un profesor de quechua, era un belga que había traducido el drama de Atahualpa, y los alumnos, creo que ese había sido el único mérito de este señor belga, los alumnos se amotinaron en el departamento de comunicación para decir que ese profesor no hablaba ni quechua ni español, ¿cómo era posible que una universidad los contrate? Entonces, yo me gané ese lío, y dije, ¿en la cantuta enseñan quechua? Mira, yo era profesora de departamento y no sabía que en la facultad de pedagogía enseñaban quechua, para mí fue un milagro que en la cantuta enseñan quechua, y le digo a mi jefe de departamento, le digo, oye, yo sé quechua, entonces al señor le se brillaron los ojos, y me dijo, entonces hazte cargo, no, 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 no me puedo hacer cargo, una cosa es hablar, y otra cosa es conocer la gramática, la sintaxis, mi mamá también habla quechua, mi mamá también habla español, pero no puede ser maestra, porque hay que conocer cómo funciona la lengua, cuáles son los joyos, eso fue una espinita para mí, una espinita que se clavó aquí, dije, a prepararse inconscientemente, yo estaba trabajando la tesis sobre Jorge Eduardo Ellison, yo pedía trabajar la poesía, porque me encantaba Ellison, con ese poema de reinos, y todo lo demás, entonces, habitación en Roma, y yo dije, yo creo que cuando fui a Costa Rica, con un libro que me regaló el maestro Ferral, el jefe de departamento, soñé que ya era maestra de quechua, regresé de Costa Rica, me matriculé en San Marcos, lingüística andina, y con esos conocimientos de gramática, de lingüística andina, todo, me hice cargo de la enseñanza de quechua en la gantula, no solo como maestra, ahí se me mete el gusanito de traducir, se me mete el gusanito de escribir en quechua, porque yo antes escribía en español, ninguno de esos poemas, cuentos, se han publicado, ¿dónde estarán? Están guardaditos, que algún día aparecerán, pero, como dijo ayer Miel, los poemas de la edad de la piedra, ¿no? Entonces, así están allí, entre piedras está metido allí, ya esa experiencia de la cantuta de ser maestra de quechua, de gramática quechua, de interpretación quechua, y todo lo demás, quechua 1, quechua 2, quechua 3, quechua 4, comunicación, etc., me valió muchísimo, me valió muchísimo para que esa cosa que yo lo tenía, que mi identificación de mujer quechua, que estaba escondidita, guarradita, porque nadie me había dicho, nadie me había hecho notar, ni nadie me había marginado, ni nadie me había dicho que también se podía enseñar quechua, que también podíamos escribir en quechua. Entonces, ahí empiezo. Pero yo antes ya había leído los poemas, los cuentos que se habían publicado, la casa andina y otras cosas, ¿no? Los mitos, había leído los mitos de Guarochirida, la versión de Gerald Taylor, cómo me encantó leerlo en quechua y en español, y gocé con eso, ¿no? A mí me puse a leer las crónicas de Guamán Poma, y allí se fue forjando, formando, cincelando esa cosita que tenemos, que todos queremos escribir, transmitir, ¿no? Y dijo, bueno, nunca hay edad, no seré una escritora, pues, que te digo, que empezó a los 20, 30, 40, no lo sé, pero sigo ahí, escribiendo, traduciendo, poemas, relatos, y bregando por la lengua. Bueno, es lo que en resumen puedo decirte, Lianita. ¡Ay, qué maravilla, Gloria! Me ha encantado este relato, este cuento, de tu acercamiento a la lengua quechua, y además del respeto que uno debe tener por la lengua, lo que tú señalabas, ¿no? Que como maestra, tú dijiste, bueno, no, yo no me puedo hacer cargo, ni puedo enseñar, hasta no irte a San Marcos a estudiar lingüística andina, y recién tú dices, bueno, sí, ahora sí, acepto el reto de enseñar, de traducir, y me ha encantado esa frase que has mencionado de escribir en quechua, que recién fuiste consciente de lo que implicaba para ti escribir en quechua, en tu lengua materna, ¿no? Y me encanta además lo que nos has contado de que en el colegio no había bullying, como ahora se llama, porque creo que todos hemos sido bulleados en algún momento, pero no había bullying en tu colegio, por lo menos no por el aspecto de la lengua, ¿no? Me parece genial, ¿no? Yo eso, cuando a veces escucho que aprendieron el español después, yo respeto. Claro. Que luego sintió bullying, yo respeto, porque la experiencia de cada uno es diferente, totalmente diferente. Totalmente. Entonces, sería porque de Ayacucho, de mi pueblo, que está en la cadena central de los Andes, está más cerca a Arequipa, más cerca a Andahuayla, y mi comunicación con Huamanga no lo existe, porque nosotros, para salir de mi pueblito, pues tenemos que cruzar, desagrazar, bajar al valle, y lo hacemos por Chala, no lo hacemos por Tuquio, lo hacemos por la quebrada de Chápadra o por Carabelí, y luego llegando a Chala o a Nazca, pues hacemos toda la costa. Entonces, en esos viajes yo conocí el mar, de lejitos, nunca había ido a la playa. Miraba, como miraba, de lejitos, conocí el mar. ¿Cuándo es que conozco por primera vez el mar? Voy a la playa, voy a Chorrillos, y lo miro con respeto y admiración, veo que la sola se levanta. Yo decía, me va a atrapar, me va a atrapar. No, tenía 14 años. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pues sí. Entonces, cuando papá me dijo que yo estudiara educación en la cantuta, porque estaba más cerca, dije, ¿y cuándo conozco Lima? ¡Nunca! El papá decía que el viaje, no importa, que tenía que levantarme a las 5 de la mañana. Pues, a las 5 de la mañana. Pues yo tenía que ir, conocer a Lima, perderme un poco, y me perdí en los bares después. ¡Claro! Me parece muy bien. No, un poco tomando líneas de ómnibus en sentido contrario, porque no me oriento bien. Siempre soy un poco... ¡Ay, yo también! Yo soy una desorientada. Tú no sabes cómo me pierdo en París. ¡Ah, en París! París, para mí, es una ciudad inmensa. Yo me pierdo, como no tienes idea. No sé ni llegar a la Biblioteca Nacional, con eso te digo todo. Y yo sigo perdiéndome hasta en Ibarrio. Te cuento que en San Borja me perdí y lloré y decía, ¿cómo es posible? Muy desorientada. Pero, bueno. ¡Qué bien! Me alegra conocer a una persona como yo. Porque siempre a mi gente me ven como un bicho raro. No, no, no. Ya tienes a alguien con quien puedes perder. ¡Qué bien! Ya tengo una compañera de ruta. De ruta. Sí, porque yo creo que, de una manera u otra, somos compañeras hermanas. Así es. En la palabra, en la escritura, en la literatura, por supuesto que sí. Claro que sí. Así te siento, como una hermana, porque solo a una hermana la puedes despertar a las 3 de la mañana para decirle que tiene que conectarse a internet a traducir en el techo. ¡Ah, sí! Y yo me decía, no, pues no te preocupes, yo tomo mi café. Yo decía, pobre Gloria, no la dejo de ir. Y así me pasa con las amigas generosas que tengo. Tanto tú en París, Marisa Núñez en Finlandia, que también la hago que no dormir esa noche. ¡Abandona a su marido para irse a conectar conmigo! ¡Claro! ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Y si te da un espacio. ¡Ay, no! Te dan la voz. A mí me encanta darles este espacio a todos. Por eso es que la asociación, desde hace 25 años, viene trabajando tanto en temas educativos, literarios, y se llama así, Ventana Abierta, ¿no? Porque creo que ese es el espacio que necesitamos todos, ¿no? Todos. Y qué bueno que ahora hayan más espacios, eso lo felicito, que ahora más escritoras, mujeres, jóvenes, estén escribiendo, estén publicando. Eso a mí me da una inmensa alegría, porque creo que los tiempos están cambiando y ojalá veamos más cambios para las mujeres que escribimos en el Perú próximamente. Gloria, me gustaría pasar a la parte de tu poesía, a que nos hagas un recuento de tus libros en poesía, que nos leas en quechua, que tengas la amabilidad de traducirnos al español para los pobres como yo, que no manejamos la lengua quechua, que por favor podamos entenderte y disfrutar de esa poesía tuya tan maravillosa. Ay, Elianita querida, felizmente que escribo en las dos lenguas. Para mí todavía no, de repente para muchos no estoy haciéndolo bien, pero yo considero que todavía no estamos en una etapa de ser monolingüe y decir, bueno, si no saben el quechua, apréndanlo pues. No, yo no, yo no creo. Pero debería de ser obligatorio en la escuela, ¿no es cierto? Yo que tengo abuelos, bisabuelas y bisabuelos que han hablado el quechua, el aymara, y yo me siento tan mal, digo, pero ¿por qué a mí nunca me enseñaron una sola palabra en esas lenguas? Yo tenía una abuela con la que justo nunca podía hablar porque ella hablaba aymara y nunca se pudo comunicar conmigo, ¿no? Pero nunca, o sea, su cariño me lo demostraba a través de gestos, pero nunca en palabras. Yo la escuchaba hablar en su lengua, en aymara, cuando estaba molesta, cuando quería insultar a alguien que insultaba en aymara. Así es, por eso, mira, cuando yo iba a la cantuta y decía algo, mis secretarios y ellos me decían, contra por si acaso. Y decía, ¿qué es que eso es eso de contra por si acaso? Entonces lo que acabo de decirte, tienes que dejar de eso de decir, ¿crees que el quechua o las lenguas originales solo sirven para insultar? También sirven para enamorar. Como cualquier lengua. Exacto, sirve para todo. Cumple todas las funciones. Así es, exactamente. No hay lenguas ni menores ni superiores. Eso es algo que el público tiene que entender. Todas las lenguas son lenguas, ¿no? Entonces, esa era mi pelea en la universidad. Me imagino. Entonces, las personas que hablaban quechua, yo les saludaba en quechua. Entonces, los demás decían, ¿qué están hablando? Nada que sea del otro mundo. Te estoy diciendo, ¿cómo estás? Hermosa, ¿cómo estás? Me encanta tu vestido. Me encanta de eso. Y me decía, qué bonito suena. Así bonito. Es que la lengua quechua tiene una musicalidad tan especial. Entonces, decía, así como bonito que suena, también transmite un mensaje lindo. Ahora, si yo te dijera, este, supaypawobom, o te dijera, manamunaychichu, así mismo, aunque yo te dijera, supaypawobom, no te quiero, oíjale, así mismo, manamunaychichu, también suena lindo, le decía. También suena lindo, exactamente. Sí, y sabían eso, ¿no? Entonces, porque yo he hecho algunas actividades, perdona que diga, yo, yo. No, pero está muy bien, porque yo creo que si nosotras mismas no le ponemos un valor al trabajo que hacemos, pues nadie lo va a saber también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que difundir lo que hacemos, lo que sea hecho, porque tú eres una maestra de amplia trayectoria. Eres un ejemplo para las mujeres que venimos después de ti, y eres un ejemplo para seguir esa trayectoria. Mira dónde has llegado, cuántas mujeres decanas de una facultad tenemos a nivel de todo el Perú en estos años. Te das cuenta y tú has llegado a ocupar uno de los cargos más importantes. Y eso fue para mí un privilegio, ¿por qué? Te voy a decir por qué, porque aproveché de eso para crear la educación intercultural bilingüe. Aproveché de eso para... Hay que señalar que eres una de las pioneras en educación intercultural bilingüe, ¿eh? Para todo el público que nos está viendo, escuchando. Y aproveché de esa interrogativa que tenía para que el quechua sea para todos. Y no me importaba trabajar en el auditorio, porque preparaba mis aparatas, trabajar en el auditorio, con 60, con 70. Y no me pagaban más por eso. Así es, es una negociación pública. Todo lo que hagas es a honoren. Y todo eso, y decía, pero salía hasta sin voz. Así es. Pero cuando salía de la clase, tenía a la gente esperándome. A los hablantes como yo esperándome. Y decían, maestra, qué bien. Esa era... La gran satisfacción. La gran satisfacción. Decía, qué pago económico intercunario. Ese es el mejor reconocimiento, ¿verdad? Es que hay cosas que el dinero no puede pagar, Gloria. Entonces, yo empecé. Ese trabajo lo hice. Incluso hice un festival, unos conversatorios en quechua. Y mis alumnitas, no tienes idea, todas se pusieron sus trajes típicos. Hicieron un buffet. Vamos a decirlo así. Ajá. Pero en el suelo, sobre liclias. Qué lindo. Mote, cancha, queso, fase, charqui. Un tincuy. Asombrada. ¿De dónde? ¿Con qué plata lo hicieron? Cuando me invitan para que yo vaya. Y yo dije, ¿y dónde sacaron todo esto? Es que yo creo que cuando los alumnos se sienten motivados, lo hacen. Yo tuve la oportunidad de dictar hace un sí. Entonces, una pandemia, un curso de teatro, que era así, por Zoom, virtual, ¿no? Y mis alumnas, estábamos haciendo una obra de teatro de Maritza Núñez, que tiene como protagonistas a Diego Rivera y a Frida Kahlo. Y todos los alumnos, el día del examen, estaban representando a Diego, a Frida. Se pusieron sus trajes, se hicieron las cejas. O sea, me encantó. Y yo creo que los alumnos, cuando están motivados, hacen lo que hacían. Hacen. Hacen, y ellos te comprenden, entonces, una de las mismas impresoras, ¿no tienen traje de yacuchano? Y dije, sí, pero yo nunca me he visto. Y me parecía difícil. No puedo ponerme un vestido. Es que son difíciles. No, digo, porque yo nunca lo he usado. Claro que lo tengo. Pero no lo he usado y no, no. No, 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 no. Es que no estoy yendo a, para mí me parecía inusual. No es que yo con eso voy a, yo soy la persona que siempre me ven así como estoy vestida. Pero ellos estaban felices, ¿no? Entonces, me acuerdo que en esa reunión estuvo, creo, Gustavo Solís. No me acuerdo quiénes más fueron. Pero fue una cosa maravillosa. Y después, al siguiente año también lo hicieron. Ya después ya me retiré, pues ya de la universidad ya. Hace más de 23 años que estoy fuera de la campita. Imagínate, 23 años. Pero además, ya que estamos hablando de la parte pedagógica, educativa. Sería bueno que le contaras al público cómo ha sido tu experiencia de enseñar quechua en París. Ah, qué interesante. A mí me encanta. Por favor, coméntanos. Sí, antes de leer mis poemas y con esto, voy a decir un poco así. Espero que la audiencia, los amigos. Ay, yo estoy segura que a todo el mundo le va a encantar. ¿Te imaginas cuántas personas peruanas, hablantes de lengua quechua, enseñan en París? Hay varias. Bueno. Hay varias ahora, pero creo que es una de las primeras. Y yo, un poco que tengo que remontarme a la visita de Gerald Taylor a la cantuta. Gerald Taylor se invitó a la cantuta y viene a una conferencia sobre esta quebrada de Cámarca. Cahuasi y todo lo demás, ¿no? Y, pero él, antes de dar la conferencia, hizo una visita por toda la universidad y vio que estaba programado curso de quechua Gloria Cáceres. Curso de quechua Gloria Cáceres. Entonces, y dijo, ¿quién enseña a Gloria Cáceres? ¿Y quién es Gloria Cáceres? Quiero conocerla. Entonces, pues, yo voy a la conferencia y los alumnos me dicen, el doctor Gerald Taylor quiere conocerla. Ah, y dice yo, qué honor, me dice, para que yo ya había leído su trabajo de rita y tradición de archivicias, que yo misma me acerqué y me dice, doctor Gerald Taylor, soy yo Gloria Cáceres. Entonces, ¿sí? Emocionado, nos dimos un abrazo y quedamos para la tarde, para no ser en su tensión. Fue así y hablamos de la, él tenía unos, unos manuscritos que quería publicarlos. Y le dije, bueno, démalo si lo voy a hacer publicar en la cantuta. Me voy con ese material donde el rector, y el rector me dice, mía, ¿cómo vamos a hacer esto, etcétera, quechua? Y le digo al rector, ¿usted sabe quién es Gerard Taylor? Y sabe el golazo que tendríamos nosotros con Gerard, que tengamos publicado y que la cantuta lo ha publicado. Y así lo hicimos, ¿no? Bueno, esta amistad con Gerard me aproximó a la amistad que tuve con César Vintia, profesor de quechua en Linalco. Él viene, conversamos, y me dice que si yo puedo enseñar quechua en Francia. Le digo, no sé francés, no importa. Bueno, no importa. Yo, valiente mujer, sin saber la lengua, francés, dije, bueno, pues que sea por mi hijo, aventuro. Los alumnos tenían conocimientos del español. No eran hablantes ruidos, pero sí tenían. Entonces, él me había dicho, los que estudian quechua tienen que tener una aproximación al español. Porque es la lengua casi vehicular para llegar al quechua. Es decir, que no te preocupes. Y digo, pero, ¿y en la vida social? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a comprar pan? ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, lo aprendes. Y lo aprendí. Aprendí a decir, bullo, atutaló, qué sé yo, un montón de cositas. Que eran necesarias, como cuando uno viene de la sierra a decir acá. Fue el mismo que se me dijo, así sufren mis paisanos cuando vienen de mi pueblo del Ande y llegan a Lima y los miran como bichos raros porque no hablan bien el español. Pues a mí los franceses me mirarán así, ¿por qué voy a hacer? ¿Algún día mejoraré? Y la experiencia en la universidad, en Linalco, el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales. ¿Ven para atrás? Todo lo tenía que decir en techo. Es lo que me había dicho César. Te van a entender. Procuro usar lo menos posible el español. No te preocupes si ellos te lo dicen en francés. Como saben ellos que no saben francés, te lo van a decir en español. Pero tú procura decir el no. Fue una experiencia maravillosa. Tenía mucho más interés que mis alumnos de la cantuta. Eso fue para mi maliciente. Le decía, esta gente viene porque quiere estudiar. En la cantuta los obligan como parte del currículo. Por mucho que yo les diera cursos de extensión. Tenían que comprar. Así es, si es lengua extranjera o lengua nativa, el quechua y el inglés. Los que tenían un poco de conocimiento, seguían en la cantuta el quechua. Los otros prefirían el inglés porque para qué les iba a servir el quechua. Pero en Francia no era así. La gente que estaba ahí iba porque quería aprender el quechua. Ya sean los que tenían una formación social. Etnólogos, sociólogos, antropólogos, musicólogos. Que lo necesitaban como herramienta para su trabajo de campo. Pero había otro grupo que no lo necesitaban como lengua instrumental. Lo hacían porque querían. Y eran aquellos que aprendían una, dos, tres lenguas. Y lo hacían con más interés. Porque no iban a ir al Perú, ni a Bolivia, ni a Ecuador para hacer su trabajo de campo. Simplemente querían saber cómo sonaba el quechua, cómo se construía el quechua. Y así fue. Igual, no había materiales. Yo no soy muy pegada a los mitos. Y a las diez veces empecé a traducir. Ahí traduzco a Ariegas. ¡Qué maravilla! Y con ellos. Y empiezo a escribir con ellos poemas. Me valió mucho. De todo se aprende. De todo se aprende. Entonces, bueno, también aprendí el francés. Y ahora eres una hablante perfecta de francés. Todavía, todavía. Una de las cosas que aprendí, todavía, todavía. Pero sí he traducido textos de francés al quechua. ¡Qué maravilla, Gloria! ¡Qué maravilla! Textos de francés al español. He traducido en un documento que la UNESCO me dio sobre lenguas originarias. Y un documento bastante específico. Claro. Con un lenguaje, con un metalenguaje. Pero sí lo hice bien. Creo que yo lo hice bien porque lo leí diez veces. No sé cuántas veces. Porque cada vez lo corrijo mucho. Claro. Ese es el gran secreto, ¿no es cierto? Ser exigente y corregir mucho. Ese es el gran secreto. Y sabes que, como hablante nativo, hago una primera versión. Lo dejo dormir, como quien dice. Que se va a leer. Lo vuelvo a leer y digo, no, todavía le falta. Así es. Y lo vuelvo a revisar. Lo dejo unos días, dos días, tres días. Y lo vuelvo a revisar. Creo que ahora ya está. En su sazón. Un poco así, ¿no? Y así es. Gloria. He traducido. Qué deleite. Te escuchaba y me veía en la Sorbona de París. Ahí con todos los franceses viéndote hablar en quechua. Qué maravilla. De verdad. Cantando. Cantando en quechua. Cantando. A Arguedas. Cantando a Arguedas. Mira tú, qué maravilla. Y también a otros músicos. Claro, es que hay tanto. ¿Sabes que a los chicos les gustaba mucho el rock en techo? Por ejemplo, el grupo Ushpa. Ushpa. Acá en la campeta también los hice. Entonces, algo que hay que meterlos, que les guste. Así es, claro. Que los guste. Que no, yo no soy de la idea de que hay que obligarlos. Así es. Nada por obligación se hace bien. No. Nada por obligación se hace bien. Así es. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, ser maestra, para mí, es una gran lección. Ser maestra. Exacto. Es aprender siempre. Exacto. Estamos siempre aprendiendo. Claro. No, definitivamente no seremos nunca millonarias. Eso está claro. Eso está claro. Pero sí ser millonaria en sentido. En afecto. En cariño. Así es. En respeto. En reconocimiento. En eso eres millonaria. Mira, es así. Hoy día me vine en una mototaxi de la cantita de la casa. Y el chico, este, yo venía con mi hijo y no sé qué le decía. Y el joven, el mototaxista, dice, se parece mucho a su mamá. Entonces, dice, ¿qué? No es. Y solo que la barbillita no se parece porque tiene usted barbita. Entonces, le dice, yo lo miro y le digo, ah, le digo, sí. Profesora, me dijo, ¿usted no se acuerda de mí? Uy, yo soy de la promoción 78. Y me dice, uy, yo sí. Eso sé, ¿qué promoción me estás hablando? Le digo, 78. Sí, cuando usted, bueno, y me ha venido conversando y todo. Y le pago y cuando me fijo en su cara, le digo, claro, cómo no voy a recordarte. Sino que ahora los dos estamos viejos. Vas a hacer que me daba dolor de cabeza. Pero ya ves, gozas de ese cariño, de ese reconocimiento. Entonces, esas cositas, ¿no? Que cuando voy al mercado, cuando voy y esto, y lo mismo me puedo encontrar en España, en Francia, que han sido mis alumnos. Entonces, es algo que te llena. Nada más. Exactamente. Tenemos la gran satisfacción. Y ahora quiero que todos. Bueno, ahora ya nos quiero, ya nos quiero hablar de mí. Quiero que tengan la satisfacción de tu poesía. Así que vamos a la poesía, Gloria. Vamos a la poesía. Bueno, hasta la fecha tengo tres poemarios publicados. Bueno, muéstranos a la cámara, Glorita, como para que queden ahí registrados cada libro. Ahí está. El primero, el primero lo publiqué en 2009, creo. Este es, se llama Muna Cuaptiquija. Muna Cuaptiquija. En español, si tú me quisieras. Si tú me quisieras, soy capaz de todo. Una Cuaptiquija, pam patapas quichaymán. Guayra tapas apaymán, ¿no? Si tú me quisieras, soy capaz de todo. Es, hay un poema que empieza así, que lo ha musicalizado y lo ha cantado. Lo ha musicalizado Rolando Carrasco y lo interpreta M. ¡Qué bien! ¡M! ¡Qué maravilla! A mí me encanta M. Oye, M. Y conozco a Rolando. Claro, Rolando le pone la música y lo interpreta M. Claro, que lo interpreta en español, ¿no? Claro, lógico, pero es genial. Busquen, googleen, porque les va a encantar M. Sí, es una cosa hermosa. Hermosa, hermosa. Porque la voz de ella... No, es que es genial su voz. Su voz es una voz súper especial. Yo la he visto en varios conciertos, he tenido la suerte. Sí, yo también voy, yo también voy, cuando voy a decir, yo cuando la escuché que ella la había puesto en Facebook, la llamé inmediatamente y lloré. No pensé, sí, claro, que Rolanda me había pedido permiso. Claro. De música, pero no sabía que él me lo interpretaba, ¿no? ¡Qué maravilla! Muy bien, ¿no? Entonces aquí es, este, solo para leerte una estrofa nada más de esto, porque si no, yo no voy a poder... Uy, vamos a tener como siete horas de programa. ¡Oh! No, mentira, está bien, lo que tú digas es perfecto. Solo dice, voy a leer la primera estrofa. Si tú me quisieras, sería tu luz para que busques con mi flujo donde reposar. Esa es solo la primera estrofa y yo creo que, y la última la voy a leer, ¿no? Porque en quechua, munacuapitija, huayuquapitija, cuyacuapitija, son categorías que hablan del amor, del querer, ¿no? Entonces, munayi, por ejemplo, munacuapitija, va más para lo material, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir manzanata munani, quiero una manzana. Pero no puedo decir manzanata cuyani, porque la categoría de cuyay es más para el amor, ¿no? Para el amor así fraternal, de pareja, lo que sea, ¿no? Y la otra palabra que también va a lo de... A esta categoría es huayuquapitija, ¿no? Lo mismo. Entonces, hay tres palabras. Huayuquapitija. Huayuquapitija suma achata. Mascacuchuan. Saraina paruananchipa. Huayunanchicama. Si tú me amaras, buscaríamos tierra buena para florecer hasta nuestra muerte. Huayunanchipa. Huayunanchipa. Hermoso, hermoso poema, Gloria. Sigue con la poesía, por favor. Ya. Y en este libro tengo un poema también. Hay varios dedicados. Es el primer libro de poesía que publico. Entonces, hay poesía amorosa, poesía de recuerdo, poesía así de conflicto, ¿no? Por ejemplo, voy a leerte una que también lo ha musicalizado. Un amigo de mi hijo en París. Y lo canta. ¡Qué maravilla! Eres internacional. Compositora internacional. Sí, pero también me pidió un permiso, ¿no? Bueno, eso me parece bien. Es que hay que pedir permiso. Tú eres la autora. De la ira a la ternura. Puñacuy manta, ñojo ñoca y cama. Tutamanta, un chao cama. Manchichico, puño y pacha. Un chao manta, tuta cama. Sarapacha, cauce. De la noche al amanecer, tiempo de pesadillas. Del día a la noche, tiempo de maíz. Ñauiquimanta, ñoima. Tumpachiri huayra. Más ericuspa, cuya payahua. De tus ojos a los míos, un viento fresco se extiende y me acaricia. Más ericu manta, miskiyaku. Hay que iracuspa, sacce chisunchu. Dulce agua, al huí de mis manos, sacce a tu secu. Simiikimanta, raura, mucha. Chayekamua, muazpa. Uchukachíwa. El ardiente beso de tus labios, en los míos, se consume. Finaukulmanta, ñoj, ñocaikama. Huk ichiiyam. Chikachayam, kauzeinipa. De la ira, la ternura, hay un solo paso. Muy pequeñito, para mi ser viviente. Te busco con mis ardientes ojos. Sigo tus pasos, con mis menudos pies. Cortando las flores amarillas del camino, te encontraré. Nada más, de este libro. Muy bien, pasemos al siguiente libro. El siguiente libro. Bravo. Gracias, gracias. Me encanta. Tus poemas tienen una sensibilidad muy especial, una musicalidad, tanto en español como en quechua, porque la musicalidad va más allá de la lengua y los contenidos, las metáforas y las imágenes con las que trabajas son sumamente conmovedoras y te trasladan inmediatamente al paisaje que estás recreando. Claro, sí. Es un poco que pongo, en tercero más, de mis sentimientos, pero también en el entorno donde vivo, ¿no? Así es. Yuyay Pak and Chajnin es Fulgor de mis Recuerdos. Ajá, muéstralo a la cámara, Glorita, ponlo bien para que todos lo vean y quede grabado ahí el segundo libro. Fulgor de mis Recuerdos es una edición de Pacarina. Ah, de Pacarina, los Pacarina, los amigos de Pacarina, un saludo para ellos. Sí, es una editorial que nos acoge con mucho cariño y eso es muy bueno. Bueno, acabo de leerles un poema, también son de amor, creo yo, de encuentro, de preguntas, finalmente, quién soy yo, ¿no? Acá, todos son bilingües. Yoyay Pak, todos son bilingües. Son textos, sinceramente, ¿qué te digo? De dos, ¿no? Paloma del amanecer. Esa es achikiaipa ulpi. Mírame, seré tus ojos a orir. Óyeme, seré tu dulce melodía de amor. Bésame, enviárame con tu miel. Tómame y seremos uno. Ámame, seré tu ferviente espejo. Mátame, seré paloma del amanecer. Un poco así, ¿no? Hermosos, hermosos. Me encanta, me encanta, Gloria. ¿Vamos al tercer libro? Al tercer libro. Vamos al tercero. Es el último. Ajá, el más reciente, digamos. Es ediciones Pacarina. También Pacarina, qué bien. Brámonos, Pacarina. Sí, los Pacarinas estamos, Pacarina, Dante, González, como te digo, es uno de los editores, para mí, completo. Porque además que sabe la lengua, ¿no? Y no solo está publicando ediciones bilingües en quechua, también monolingües quechua. Pero también, por ejemplo, a Nina Nanco. Dina Nanco, claro. Y también a dos poetas de Chile y de Ecuador, ¿no? Qué maravilla. Me gusta. Me gusta la respuesta. Hay que visibilizar a la gente que escribe en estas lenguas. Sí, sí. Me parece muy bien. Nuestro aplauso, los Pacarina. Este poemario. Muestra la portada del libro a la cámara, Glorita, para que quede ahí grabado. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Listo, gracias, Gloria. La ilustración es de Huamán Poma de Yala. De Huamán Poma, qué lindo. De Yala, porque Mosho Awagia, Awagia es el gran, el antiguo oficio de tejer. Claro. El telar de cintura. Claro. Las mujeres, que hasta ahora en muchas partes del Perú siguen haciéndolo. Entonces, esto es un homenaje a ellas. A las mujeres. Siempre tejemos. Arriba las mujeres. No solo tejemos palabras. Así es. Entonces, tejemos todo, sobre todo sueños. Yo tejo mucho mis sueños. También los reviso, soy cuidadosa, etcétera, etcétera. Entonces, este libro, Mosho son sueños. Y en español sería tejedora de sueños. Tejedora de sueños. Qué hermoso título. Ese es el título de la traducción, ¿no? Entonces, es un libro, como me lo dice la que me hace el estudio, Alison Covey de la Universidad de Denver, Estados Unidos. Es un libro de la Puri Huarmi. La que no se cansa, sigue caminando, caminando. Porque siempre antes decíamos los puris a los hombres, nada más. Ahora ya no. Ahora todos hemos despojado. O no nos habían visibilizado, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, siempre estamos. Y yo creo que la mujer es la guardiana de la tradición de la lengua. Definitivamente. Porque los hombres siempre iban a la guerra, siempre estaban en conflictos en el campo. Pero ¿quién alimenta el fogón del hogar? El fogón del amor, de la cultura. Es la mujer, la mujer la que teje todo. Entonces, un homenaje a todo eso un poco. Y yo quisiera leerles un poema de aquí, no el título del libro, porque es un poquito largo. Pero sí quisiera leer un poema, sí, un homenaje a mi madre. Porque ella es mi ejemplo, mi guerrera. Va a cumplir el próximo mes, en abril, 102 años. ¡Qué maravilla! Sí, yo he visto fotos tuyas con tu madre. De verdad que me encanta. Ahora acabo de darles... Ay, pues va nuestro abrazo cariñoso por estos 102 años a tu madre. Acabo de decirle, mamacita. Ya tomó su cabecito. Una hora voy a hacer una entrevista. Ya, ya, tranquila. Me dice, no te preocupes, tranquila. ¡Qué linda, tan bella! Ella sí, ¿no? ¡Qué bella! Dale nuestro cariño. Gracias, Lianita. ¡Qué bella! 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 Hermosa guerrera del valle. Antes de leer en versión lo que tenía que haber dicho en quechua. Beque. Mi mamá se llama Cleofé. Pero mi sobrino, que no podía decir Cleofé, le puso beque. Y se quedó con beque. Ella es la bequita de todos. De todas, ¿no? Entonces aquí cuando digo, En español sería mi pequeña y adorada beque. Del panin panin de tus nietos. Mi hermosa guerrera del valle. Que enterraste tu dolor a trompicones. Para así te da la felicidad. Y enseñarnos a amar la vida. Sin importarte si había pan. Tu amor nos meció para dormir en tus brazos. Eres tú, madre amada. Mi ser y mi amor. ¿No? Entonces es mi... Hermoso. Permíteme aplaudirte, Gloria. Es hermoso. Me ha conmovido en el alma ese poema. Gracias, hermana. Gracias. ¿Por qué pongo del panin panin? Porque en el Andes siempre las abuelitas, las amadas, tenemos que hacer bailar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Las abuelitas les buscan una melodía, ¿no? Entonces todos tienen un canto a la abuela, así como... No, la abuela para los nietos. Un canto donde la abuela coge a sus nietos y los hace... Su ternura, su cariño, ¿no? Entonces mi mamá, cada... Su nietecito le decía panin, 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 panin. Entonces cuando entraron panin panin, todos bailaban, panin panin, a esa melodía, ¿no? Entonces es eso, del panin panin de sus nietos. Y del nieto que le puso el nombre, ¿no? Beke. Ya no es Cleofé. Ya no es Cleofé. Cambió de nombre. Cambió de nombre. Tuvo una nueva nominación. Y para terminar, la parte poética, voy a leerles un poema que es también la mujer. Y ahí es, grito de mujer. Y en el quechua, Warmipa Hapalimim. Warmipa Hapalimim ha, mamapachapa Hapalimim mi, Sep inkunata t'ahwaktinko, Ay chanta kuchutinko. Warmipa Hapalimim ha, Mayupa kikin Hapalimim mi, Oankunata, Mjutup tinko, Manabale hinata wuchutinko. Warmipa Hapalimim ha, Wairapayaki sukanina, Pescochakuna, Hasi gaita, Maskanampa, Hibutinko. Warmipa, Sonjong ha, Mamampachapa, Kikin sonjongi, Nyakarispa, Grito de Mujer El grito de mujer es como el grito de la tierra, que sangra cuando hurgan sus raíces, cuando tajan su carne. El grito de mujer es el mismo bramido del río cuando trituran sus criaturas y los arrojan como desechos. El grito de mujer es el triste silbido de los vientos cuando las aves migran en busca de paz. El corazón de mujer es el mismo corazón de la tierra que se desgarra cuando entierran los sueños de sus hijos. Pero este corazón de mujer es como el corazón de tierra que se renueva en cada latido. El corazón de mujer es el mismo corazón de la madre tierra. Chayao. Chayao. Hermoso, hermoso, Lorita, me encantó. Bravo por esa hermosa poesía tuya, de verdad, felicitaciones. Gracias, hermana, gracias. Y ahí es la parte poética. Yo lo sé. Ahí están los aplausos virtuales que te están mandando las personas que están en el suelo. Me imagino que por eso también que te están en el suelo. Y a Lidia, gracias, Lidia. Hayan habido buenos aplausitos ahí. Muchísimas gracias. Así es. Es un indicativo para seguir, para seguir. Así es, para seguir. A mí me gustaría un poco, ahí está, Giovanna también te está aplaudiendo, aplausos virtuales. Gracias, Giovanna, a ella los vi, gracias. Richard, Lidia, Giovanna, muchísimas gracias. Tus fans, tus fans. Lorita, a mí me gustaría ir un poquito en estos minutitos que nos quedan a la parte narrativa, un poco que nos comentes de ese trabajo. Voy a ser muy breve también porque tengo solo un libro de cuentos publicado. Hace como 10 años también. Qué bien. Y eso veo que es por el Fondo Editorial de la Universidad de las Peruanas, ¿no es cierto? Sí, es por el Fondo Editorial de las Peruanas. Cuando estaba trabajando el doctor Luis Peláez. Qué bien. Ya, Luis Peláez, ¿cómo es eso, doctor? Y estaba el antropólogo, etnólogo, ay, cómo me acuerdo, por acá usa su nombre. Ahí se ve. Que me hicieron una hermosa edición ilustrada, todo, y yo feliz porque realmente no pensé que iba a tener una acogida como esta, ¿no? ¿Ya ves? Sí, las ilustraciones las hizo Katia Ríos, unas hermosas ilustraciones. Lindas, la portada está hermosa. Hermosa, y el interior tiene muchos dibujos. Y ahí estamos las tres hermanitas. ¡Qué lindo! Porque el tomo de cuentos es autoeficazio, bueno, es que los relatos, los poemas tienen que salir de uno. Así es. Así se muestran. Somos bibliotecas humanas, como dice la UNESCO. Y bien, sí, aunque fuese, haya ficción, pues esa ficción es recreada de un hecho real, ¿no? Ah, sí, exactamente. Yo, bueno, siempre tiene que haber ficción, porque si no... Claro, de hecho, siempre hay ficción. Además, los arquitectores somos los mejores mentirosos del mundo. Así es. Porque ficcionamos todo. Entonces, yo empecé a contar, porque la experiencia de mi padre que me contaba, ¿no? Porque él en las noches, en las chacras, y como dormíamos ahí a la intemperie, con la luz de la luna, las estrellas, entonces el papá para el que durmamos apagaba el mechero y decía, ahora me van a escuchar. Y nos contaba, contaba historias, no tanto como mitos, sino hechos del abuelo, anécdotas, cosas así. Por eso que yo quizá no tenga mucho apego a los mitos, sino a los hechos que estaban ahí, lo que había pasado con la vaca, lo que había pasado con el toro. Entonces, esas, ¿no? Y esa era mi ilusión de niña, de escuchar eso. Entonces, y cuando leo Argueras, que cuenta todo, y digo, ¿y por qué una niña, una mujer no puede contar? Así es. ¿Por qué siempre los hombres tienen que contar y las mujeres no? Entonces, empecé a contar mi primer, en este libro, que es el título del tercer cuento, ¿no? En español será, te esperaré siempre. ¡Qué hermoso! Hay tres, te esperaré siempre. El primer cuento se llama Imaima Chayaza. ¿Y cuándo llegaré? Imaima Chayaza. ¿Cuándo llegaré? Es, nada, el viaje, el retorno al pueblo de una familia que va de vacaciones, y en ese viaje al pueblo, le pasa una serie de anécdotas, una serie de episodios terribles. Se pierde, se va el camión, se pierde la madre, y uno va a la comisaría. No hay cuándo llegue. Toda la cosa. O sea, que desde que sale la primera pérdida es en la playa de Hawái. La segunda pérdida es en Ica. Nunca alcanza la tercera pérdida, es en Nazca. Finalmente da el encuentro en Chala. Y después de Chala empieza el ascenso por la cordillera. Y es la niña que empieza a ver fantasmas con los árboles. Porque los árboles están allí, que se mueven con la luna. Y en el viaje del retorno la niña ve fantasmas, ¿no? Y cuando se despierta, porque duerme, y cuando se despierta, ya está en la meseta del Parinacochas, bajo el Sarasara. Da la vuelta, pasan anécdotas, una serie de inconvenientes. Y dice, y ahí reflexiona, dice, ¿y cuándo voy a llegar a mi pueblo? Imaimachayaza. Finalmente, en una semana de peripecias de todo tipo, llega al pueblo y dice, finalmente me salvé. Porque llegar al pueblo, al encuentro de la cultura, de la lengua, de la familia, y ver al Sarasara de lejos, dice, qué bueno que llegué, porque nunca pensé que iba a llegar. Entonces, eso es más o menos la historia del primer pueblo. Qué lindo, qué bonito. Y el segundo es, también, de la familia que viaja a un valle, que tienen a un lugar, no del pueblo, porque el pueblo está sobre los 3.500 metros, pero hay una parte que está, que tiene a la familia que está en las márgenes del río Huancahuanca. Entonces, es el lugar donde la familia, en época de lluvias, baja, en los meses de enero, febrero, marzo, que es la época de lluvias, pero que también son las vacaciones de nosotros, ¿no? Las vacaciones de los escolares. Entonces, casi todo el pueblo regresa a vacaciones y se junta una bandilla allí y van al río. Y hay una serie de anécdotas, de cosas. De niños que juegan a la luz de la luna, a la luz de la fogata. Los padres participan. No los dejan los niños solos. Todos juegan, ¿no? Entonces, los padres también juegan con los hijos, a la familia, les llevan el té, el ponche, los pancitos. Pero la protagonista está sola. Está la madre y los hermanos, pero no está el padre. Entonces, la ausencia del padre mella mucho en ella, ¿no? Pero también la presencia de un joven, así como hay un personaje medio tonto en el cuento de Argeras. Sí, aquí hay un personaje que le dicen huinco, porque tiene la cabeza torcidita. No, la cabeza de él es totalmente deforme. Pero si bien la cabeza es deforme, tiene un corazón de oro. Es el joven que está dispuesto a todo por el cariño que le tiene a la señora y a las niñas. Y dice, una jaitita luaza, haré todo lo que tú quieras. Eso es el resumen de esto, ¿no? Qué lindo, qué lindo. El personaje, el muchachito ese, que la familia lo acoge, pero él dice, haré todo lo que tú quieras por suplir la presencia masculina. Porque el padre no está, pero él asume ese rol, dice, yo voy a hacer todo, no se preocupen, yo voy a hacer... Y esa ternura del joven. Y son hechos reales, porque cuántos personajes como él tenemos en tantas historias, en tantos días. Y finalmente, el título del cuento es Winnie, Suey, Eschay, que es una historia ya no de niños, de adolescentes, sino de una pareja, de una joven entre cuyos padres, cuando ella niña, era pequeña, pues habían concertado lo que siempre sucede, el matrimonio de esta joven con el hijo del compadre. Entonces, en unos carnavales, dice, mira, para que nuestra fortuna, para que nuestro poder sea grande, ¿por qué no hacemos casar a nuestros hijos? Entonces, acordaron los padres casar a los hijos. Cuando sean jóvenes, los hijos regresan de vacaciones, también sucede en la fiesta de carnavales, se encuentran y se ven, pues, jóvenes y atractivos. Y ahí eso, ¿no? Entonces, el romance surge, hay amor, hay cenas de amor. Lindo. Glorita, ¿tú crees que como para terminar el programa podrías leernos algún fragmento del cuento que tú quieras? Un fragmentito nada más para quedarnos así como con la miel en la boca. Con mucho gusto. Y dinos, además, ¿dónde podemos encontrar tus libros para todo el público que sigue este programa? ¿Dónde podemos comprarlos? Yo creo que este cuento, yo ya no tengo en mi poder, pero me parece que lo pueden encontrar en la editorial de Alas Peruanas. Ah, en el Fondo Editorial de Alas Peruanas. En el Fondo Editorial, me parece que aún lo tienen todavía. Muy bien, buen dato, sí, deben tener seguramente. o el anteño pasado, me parece que ellos lo tenían porque yo ya no tengo. Claro, ya no. Yo los terminé distribuyendo. Claro, que uno regala porque te dan a ti un poquito de 10 ejemplares y uno termina regalándolos y se queda sin nada. Sí, lo que voy a hacer es prender la luz, encender la luz para tener un poco. Muy bien, vaya a encender la luz. Sí, es que ya está entrando la tarde, ya son las 6 y 8 de la tarde, sí, pues. Voy a cantar, qué barbaridad. Bueno, voy a leer un fragmentito del primer del primer relato. Perfecto, excelente, te escuchamos. Tiene este gráfico. ¡Ay, hermoso! Qué linda, qué linda la dibujante. La ilustración de Castro es hermosísima. Hermoso, hermoso. Es hermoso, ¿no? Donde ve el padre con la hija en un carro que dejó, lo perdió la familia. Pero, ¿sabes que ella lo leyó en español? Y leyó una interpretación maravillosa. Lo leo en quechua y lo leo después en español. Muy bien. ¿O quieres que lo lea solo en español? No, no, léelo en quechua y en español, por favor. Estamos celebrando el Día de la Lengua Materna, por favor. Día de la Lengua Materna, el 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 Día de la Lengua Materna, Es un poco para narrar, ¿qué pasó con el camionero que tenía que subir la cuesta en zig-zag? Ah, esas carreteras que son aterradas. Y como no podían subir, pues les dice, mi padre había arreglado de buena manera sus diferencias con los choferes. Después de comer bien y con el estómago lleno, nuevamente nos pusimos en el camino para llegar a nuestro destino. Luego la caravana de camiones empezó a subir lentamente el nevado de Sarasara. Era muy difícil. En ese camino lleno de curvas y de nieve, los camiones desvalaban hacia atrás, quizá por la nieve misma o porque pesaba demasiado. Entonces nosotros y los demás viajeros nos bajamos del camión para aliviar el peso. Tal vez con menos peso podían hacer bien las curvas en las partes que no eran buenas y en los tramos escabrosos. Cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que éramos muchos y de toda clase, hombres, mujeres y niños. En el camino nos habíamos multiplicado porque el señor Orrego recolectaba a todas las personas que querían llegar a su pueblo, como ganado nos metían. Los camioneros no solían ir por esos lugares porque los caminos no eran buenos. Por eso las personas en casi todo el camino esperaban al señor Orrego porque sabían que él tendría. Había que llegar al pueblo como sea, con quien sea, y no importaba de qué manera. Había que llegar de cualquier modo. Ese es un poco el primer cuento. Elianita, te agradezco de todo corazón. Ha sido un deleite este programa, de verdad. Estoy muy feliz, muy contenta de haberte tenido en el programa, de que hayas podido compartir con todos nosotros tu poesía, tu narrativa, tu experiencia como docente, tanto en el Perú, en el extranjero. De verdad que muchísimas gracias. Gracias, eres un ejemplo a seguir, así que sigue escribiendo, sigue publicando. Esperemos muchos libros más que me imagino que ya estarás. Y la traducción, y la traducción. Exactamente, ojalá y pudiéramos traducir a tantas poetas peruanas para que así se conociera la poesía de ellas en lengua quechua. De verdad que sería maravilloso. ¡Qué bien, qué lindo! Esta es la traducción que he hecho de Arguedas. De Arguedas. De Arguedas. De Arguedas. Arguedas era hablante de quechua. Claro. Pero no escribió Navativa en quechua. No, no escribió. Claro, no escribió. Navativa en quechua no. Entonces, pues yo, o sé, traducir. Me parece muy bien, porque así muchas personas que son usuarias de la lengua quechua ahora pueden leer Arguedas en quechua. Y eso me parece maravilloso. Ojalá pudiéramos leer a Vallejo, a Carlos Germán Belli, a tantos poetas en quechua, y así pudieran también llegar a todas estas lenguas maternas, no solo el quechua, el aymar, el chipibo, el aguacu. Todas las lenguas. Más de 40 lenguas que tenemos en el Perú. Así que sería genial que todos nos pusiéramos las manos a la obra y nos pusiéramos a traducir a todos nuestros escritores peruanos, a todas nuestras lenguas maternas. Muchas gracias, Gloria. Ha sido un deleite, como te reitero, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado en la sala de Zoom, a los que nos siguen por las redes, por Facebook. De verdad, muchísimas gracias. Este programa queda grabado. Yo luego les pasaré el enlace del video y será un programa para la historia. Gracias, Gloria. Te quiero muchísimo. Para decir, tú que es un huiwan, tapay cuiki. Con todo cariño, te saludo. Tú que es un huiwan, tapay chiquita, agradecí cuiki. Y uspay ti. Te agradezco de todo corazón. Gracias, Gloria. Nosotros somos los que estamos totalmente agradecidos contigo por tu tiempo, por tu obra, y por haber dejado siempre en alto el nombre de nuestro país. Muchas gracias, Gloria. Nos vemos. Gracias a todos. Ahí están aplaudiendo. Gracias, maestra. Ahí están. Es excelente. Perfecto. Me parece muy bien. Es que tiene cámara saber si le hacemos una pinta. Felicitaciones, maestra Gloria. Gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Gracias, Lidia, María Lucia, Ivana, Carmen, Ana Lucía, Ángel Domínguez, América Robles. Muchas gracias. Gracias a ustedes por compartirnos tanta cultura. Gracias. Gracias, Giovanna. De lo máximo. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Y mañana tenemos un programa a las 7 de la noche para cerrar este homenaje a las lenguas maternas con el poeta peruano Sabino Maquera, que hablará en lengua aymara. Así que mañana celebramos a la aymara. Gracias. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias. Buenas. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.